Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay yo tengo un amigo, ay yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, que parecí tu amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, jejeje A los compositorios asustados conmigo ahora Ay, ay, ay Alfredo, ahora viene el mambo mezclador Oye ¿Cómo que dice? Hey 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 Ya le dije a los guisarritas que no me pregunten Cómo yo hice ese mambo Ay, sal Mami Y el maestro parera chequeando a ver cómo es la vaina Je, je, je Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo